Ha habido pruebas suficientes y pruebas bastante de que el acusado señor Pascual, Miguel Pascual, ofrecía dádivas y beneficios a determinados funcionarios. Yo no me creo que nueve policías avisando, no se sabe cuántos preavisos de inspecciones, el ayuntamiento no lo detectara hasta que llegaron el señor Subirán y el señor Penalba. Yo no me lo creo. Gracias por ver el video.